Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen de Nicaragua retira a su embajador ante España tras ser advertido que le aplicarían reciprocidad por el trato dado a la diplomática española. Presidencia despoja de sus cargos diplomáticos a Val Trachensky y Orlando Tardencilla. Continúa por sexto día consecutivo el juicio político contra Cristiana Chamorro y ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. En El Pulso abordamos los constantes movimientos y roces diplomáticos de la Administración de Ortega. En El Pulso abordamos los constantes movimientos y roces diplomáticos de la Administración de Ortega. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este jueves 10 de marzo del 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes. Nicaragua decidió retirar a su embajador en España, Carlos Midense, alegando continuas presiones y amenazas injerencistas sobre el nicaragüense, lo que según el régimen hacen imposible el ejercicio de la labor diplomática. Sin embargo, la Cancillería española confirmó al medio digital Despacho 505 que Daniel Ortega retiró a su embajador porque el país ibérico ya había advertido a Nicaragua de su posible despido. La Administración de Pedro Sánchez indicó al medio que, dada la negativa del régimen de Ortega de aceptar el regreso a Managua de la embajadora española María del Mar Fernández Palacios, se anunció al diplomático nicaragüense que se aplicaría el principio de reciprocidad, por lo que Ortega Murillo tomaron la decisión de retirarlo inmediatamente de ese país. El mandatario ilegítimo Daniel Ortega despojó de sus cargos diplomáticos al exquerrillero Orlando Tardencilla, en menos de tres meses de haberlo nombrado como representante del país en Ginebra, Suiza. El exdiputado centroamericano ostentaba el rango de embajador ante la oficina de la ONU y otros organismos internacionales y ante la Organización Mundial del Comercio con sede en Ginebra. En dichos cargos nombró a Rosalía Concepción Bohorquez Palacios. A su vez, la presidencia publicó este día que Valdraig Jensen fue destituido como embajador de Nicaragua en Honduras el 28 de febrero, dos meses después de haber sido colocado en esa posición. Esa fecha también fue descabezado como ministro consejero con funciones consulares en el país vecino. El Ministerio de Gobernación suspendió temporalmente las funciones de la Asociación Española Nicaragüense, conocida como Casa España. El 8 de marzo, el Ministerio notificó al Club Social Privado la suspensión temporal del lugar, solicitando que los asociados registrados en gobernación hasta antes de enero de 2017 resuelvan las contradicciones y falta de entendimiento que existen desde esa fecha. La asociación indicó que el cierre temporal de sus operaciones conlleva un gran perjuicio sin que amerite razón y justificación alguna. El representante de Casa España señaló que la asociación goza de buena salud financiera y la reforma a los estatutos fue aprobada en 2019 y recibida por gobernación en 2021. Este jueves se reanudó el juicio político en contra de Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro y los ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vásquez. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, denunció que el día anterior el proceso fue suspendido a las 11 de la noche, con el objetivo de agotar física y moralmente a los procesados. A su vez, la Fiscalía pretende inculpar al analista político Edgar Parrales, tergiversando las entrevistas que el ex diplomático brindó a medios de comunicación independientes en los últimos tres años. El fiscal del régimen acusa al preso político de formar parte de un supuesto grupo delictivo organizado y estructurado con el propósito de cometer delitos graves en contra de la seguridad del Estado. Feministas de diferentes países de América y Europa exigieron la liberación de las 14 mujeres encarceladas por el régimen de Ortega durante una reunión virtual titulada Tribunal Internacional Feminista por la libertad de las presas políticas en Nicaragua, las integrantes demandaron a la comunidad internacional ejercer mayor presión contra la dictadura para lograr al menos que se mejoren las condiciones carcelarias. En el panel participó Soyla América Narváez Murillo, hija de Rosario Murillo, quien hace 24 años denunció a su padrastro Daniel Ortega por violación sexual. La exiliada aclamó por la liberación de las mujeres, pero resaltó que la cárcel no ha logrado silenciarlas. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El régimen Ortega Murillo retiró a su embajador en España en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países. También ha elevado sus roces con Colombia, país que pidió a su embajador Alfredo Rangel Suárez retirarse de Nicaragua en rechazo a las declaraciones de Daniel Ortega, quien calificó a Colombia de narcoestado. Nicaragua, por su parte, respondió retirándole las credenciales al diplomático colombiano. Recientemente, el nuncio apostólico Gualdemar Stanislao Somertat también se retiró de Nicaragua, porque últimamente no se han tenido buenas relaciones entre la Santa Sede y este país, por lo que el Papa Francisco decidió que Somertat renuncie a esa función, según han declarado jerarcas católicos. Conversamos al respecto con el analista político y ex embajador de Nicaragua en la Unión Europea y Venezuela, Roger Guevara Mena. El de Colombia es que el embajador se retiró, igual que el del Vaticano, ¿verdad? O al menos oficialmente a veces le dieron horas para salir al Vaticano y en Colombia parece que no se le dieron nada. O sea, ni con todos los dos iba el retiro del metoplásito ni la declaración democrática. Estamos hablando de los retiros propresivos. Es decir, había que esperar una declaración taxería sobre ambos temas, porque no podamos adelantar. Ya la Cancillería tiene que acceder a esa partida súbita de ambos diplomáticos y qué razones hay que plantear cada otra de ellas. Porque si vivimos una democracia hay que vivir transparencia. Y si no puedo, tienen las razones de decir que somos democráticos, ¿verdad? ¿Cómo interpreta el hecho de que no está ni la embajadora de Madrid en Managua y tampoco tenemos ahora embajador en España? Yo creo que habría que preguntarle si hay suspensión, ¿verdad? De las opciones, ¿no? Si hay rompimiento, no, que son dos pasos diferentes. Si son pagaciones ordinarias, ¿verdad? En el mejor de los casos, ¿verdad? O si se debe a una decisión estratégica de Nicaragua, o de España, sobre todo después del acto de Nicaragua, que está en conflicto con la OTAN. ¿Pero estos roces diplomáticos podrían tener consecuencias para los nicaragüenses? Yo creo que sí, obviamente, con todos y cada uno. Vea, con el caso Vaticano, la población mayoritariamente de Nicaragua es católica y va a creerle a sus pastores que son mucho más que a los directores civiles del Estado de Nicaragua. Uno, ¿verdad? Y el sucesivo es delicado la información que tenga otro y otro de la realidad nacional. Yo, en el caso colombiano, tenemos una frontera mal abierta y, además, tenemos un juicio pendiente internacional. La ausencia de relación afecta tanto la vigilancia marítima como el normal proceso de los juicios que hay. Ahora, yo creo que ambas situaciones reflejan una preocupación para los nicaragüenses y que corresponde a la cancillería a cada uno. O sea, la cancillería en un momento debe encerrar la información, porque ese encierro de la información resulta un hombre de sospecha y mala fe, de cosas peores. Yo creo que no hay por qué alarmar a la moda. Sí. Pero todos estos cambios, porque también vemos muchos cambios en las embajadas de representantes nicaragüenses en distintos países. Apenas duran dos o tres meses los diplomáticos. ¿Toda esta situación no conlleva, por ejemplo, mayores gastos o mayores trabas entre Nicaragua y otros países u organismos, doctor? Yo creo que más que los gastos ecotólicos son importantes, somos un país pobre, estamos para hacer derroches de viajes e instalaciones. La imagen que se brinda del país es que es una cancillería insegura, una cancillería que no está clara de su objetivo. Esa incertidumbre eleva su presencia de los aliados de Nicaragua y sobre todo presume que hay acciones que no están de acuerdo internacional y que por eso se cambian las personas por otra, de más confianza del partido o de las personas en su poder. ¿No aleja más a Nicaragua del mundo, de la comunidad internacional con todo este retiro de embajadores, cambio de embajadores? Es un movimiento en toda seguridad, porque para que una misión diplomática tenga éxito, primero hay que crear a un personal capacitado en lo que se llama países de carrera. Segundo, tiene que estar mínimo un promedio de dos años. Hay que ver que un embajador lleva la totalidad de la Constitución Nacional. Y se trata de organizar comunidades y alianzas con otros países, como en los políticos, en los sociales, en los militares o en los diplomáticos. Por supuesto, esta área requiere que esos países ya conozcan a los funcionarios. Que es como ellos van a anunciar que el gobierno de Managua está viendo las cosas. Es decir, hay que tener claro que es un funcionario de vitrina. Es decir, que el funcionario y su trabajo, el mundo, los otros diplomáticos ven la calidad del país de la República. Continuamos la entrevista luego de escuchar la opinión de nuestros lectores. A quienes les consultamos qué opinan sobre la relación del régimen con otros países y organismos. Y si consideran que los constantes cambios en las embajadas podrían perjudicar a los nicaragüenses. Escuchemos sus opiniones enviadas a nuestro WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Este régimen se ha caracterizado por crear problemas ficticios internacionales con otros países, tales como España, Colombia y ahora con el Vaticano, para precisamente extraer la atención de los problemas reales que atañan a Nicaragua, como son los juicios políticos que se le hacen a la oposición, los encarcelados, la muerte que ha habido por sus atroces, abusos a los derechos humanos. Entonces, básicamente es una distracción lo que hace para crear ese tipo de problemas ficticios que en realidad no existen. En algún momento vamos a darnos cuenta las fichas que el señor ilegítimo Ortega y Murillo está haciendo en diversos países democráticos, haciendo cambios. Pero esos cambios tienen un contenido, un significado en el que seguramente lleva la posición del ilegítimo Ortega y Murillo. Por tal razón, es evidente que se nos viene algo más difícil de lo que estamos. Porque el señor Ortega está apartando a todo lo que él considere y le halle una partecita en la cual le inspire desconfianza y lo aparta. Estamos viendo fichas, títeres, que solo saben arrechar la cabeza y decir sí señor, para llevar un mensaje de lo que él cree que tenga la razón. Eso no nos perjudica a nosotros. Eso más bien nos ayuda a desenmascarar al régimen de Ortega y Murillo para que así no se siga atornillando en el poder. Eso más bien nos ayuda. Porque Ortega se ensaña, se ensaña con España, se ensaña con la Unión Europea, se ensaña con Estados Unidos. Pero son los que todavía le están dando de comer. Entonces, ¿qué pasa? Que el tíaisla, entre más el tíaisla, menos oxígeno va a tener. Y bueno, sobre lo de Colombia, Ortega lo que busca es una provocación a Colombia para así llevar a nuestro país a una guerra con Colombia. Sin saber que le puede salir el tiro por la culata. Entonces, y lo del nuncio. Eso es algo que ya se esperaba. Ortega lo utilizó para el diálogo. El nuncio se acopló a las órdenes de Ortega. Lo utilizó para el diálogo. Ahí Ortega se terminó de atornillar. Lo utilizó para las elecciones. Ahí el nuncio aparece en una plaza el 19 de julio. Hasta para eso lo utilizó. Bueno, ya ahora que Ortega ya está atornillado en el poder nuevamente. Ya ahora el nuncio no le sirve para nada. Entonces, lo que le dice Ortega es, mira, ya no me serví. Así que, quitáteme. Andáteme. Recordemos que mal paga el diablo a quien bien le sirve. Eso está demostrado. Desde la opinión de parte de nosotros del extranjero. Pues podemos ver que las cosas que se van dando. O los espacios que se van dando en este mundo. Ahorita logramos ver la luz al final del túnel. Que es donde se va orientando. Podemos ver que como estos regímenes, estos dictadores van cayendo. Ese es el ejemplo, poniéndolo como ejemplo. El dictador de acá, el régimen de Maduro. Es un régimen que solía sentirse poderoso, intocable, inalcanzable. Ya hoy podemos verlo obligado a los Estados Unidos. Oblegado a las leyes de los mismos que rigen igual a nivel mundial. El espacio de la libertad, el espacio democrático. Entonces, no puedo decir un tiempo exacto cuando pueda llegarle el fin a Daniel Ortega. Pero solo sé que Daniel Ortega está a unos pasos del último quejido. A unos pasos de que no se siente el dueño de un país. En ninguna manera afecta al pueblo de Nicaragua todos estos acontecimientos que se están dando. Cambios constantes, seguidos en las embajadas. Porque estas embajadas no canalizan nada, ningún apoyo para el pueblo. Nadie está haciendo funciones por hacer llegar al pueblo ningún apoyo. Estas embajadas están fungiendo simplemente como políticos. Política por mantener al gobierno en el poder. Y ese desquebrajamiento que tiene el régimen de Ortega de estar cambiando a cada rato y constantemente. A sus embajadores demuestra la fragilidad. No hay solidez en las decisiones que toman. Son funcionarios que los cambia cada mes, cada dos meses. Y ahorita se le viene peor porque el distanciamiento que va a tomar el gobierno de Venezuela con Nicaragua. Va a aislar a Nicaragua. Lo va a sacudir porque este era su socio. Este era un taburete de tres patas. Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y con el acercamiento de los gringos hacia Venezuela. Ese taburete va a quedar renqueando ya en dos patas. Porque Maduro va a tratar de salvar su pellejo por su propia cuenta. Que de hecho no lo va a salvar nunca. Pero por lo menos está alargando un poco más la prisión que le espera. En cambio Nicaragua no tiene nada que ofrecerle a los gringos. La situación de Rusia y Ucrania. ¿Cómo podrían repercutir en Nicaragua los acercamientos que en este momento está tomando Estados Unidos con Venezuela alrededor de todo este conflicto? Bueno, yo creo que en esto nosotros no somos ni lo uno ni lo otro. Bueno, pues la administración Biden debe ver sus prioridades de recursos, sus prioridades estratégicas, no políticas. Y por supuesto Nicaragua tiene que ser las propias. No podemos estar viendo nuestros intereses a través de la fusión de otros países. Porque volveríamos a ser excesivamente dependientes y esto perplica los intereses nacionales. Por lo tanto, yo diría que la cercanía o el retorno del encuentro de la administración Biden con el gobierno del presidente Maduro, que ha encontrado una coincidencia de intereses. Habría que determinar qué tipo de coincidencia es esa y hasta qué punto esa coincidencia afecta a los países aliados de Venezuela. Y por supuesto, también la ingeniería y explicarlo al público nicaragüense a ver si nosotros celebramos o lamentamos ese encuentro. Ahora, Nicaragua no se ha pronunciado al respecto de la situación de Rusia y Ucrania, incluso ante la ONU cuando se debatió el tema. Nicaragua prefirió abstenerse en la votación. ¿Cómo se interpreta esta posición de Nicaragua sobre el conflicto? Yo creo que Nicaragua no debe ver a la luz de sus intereses estratégicos. Pues al que vea hasta aquí un punto es beneficiosa la luz de esa combustión que le produce como beneficio, pues el que le produce como riesgo, conflicto con la OTAN, que es el ejército de Estados Unidos, al cual nosotros estamos tan cerca y enfrentemos tanto en la política, política y culturalmente. Por lo tanto, habría que verlo si lo que se está haciendo corresponde a los intereses nacionales. Pero sí, la candidatura está en la obligación de orientar la Policía Exterior para saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos. ¿Está tomando distancia Nicaragua de Rusia, cree usted? No sé, por eso ellos también hay que decir con claridad que es lo que han apreciado. Tienen que enfrentar, digamos, la pregunta de si están de acuerdo con la invasión a Ucrania. Y si están de acuerdo, ¿por qué? Y si no están de acuerdo, también ¿por qué? Es decir, y creemos, por supuesto, que somos un pueblo que no es igual que los ucranianos. Somos un pueblo que busca la paz y, por supuesto, conocemos de guerras invasoras y conocemos de armas extranjeras y tenemos una gran similitud de historia, nada más. Pero es evidente que las armas invasoras que están ahora en Ucrania estuvieron en Nicaragua y sobre eso hay muchas fuerzas calamitarias y todavía hay heridas sociales y políticas de locura en el país. ¿Le conviene a algún país estar al lado de Rusia? Yo creo que hay que darse cuenta de que Rusia es el estado perdedor. Rusia no tiene nada más que ofrecer que apoyo militar y apoyo militar que ha servido en Ucrania, que no es lo mejor. Por supuesto, esto tiene que ver con el gobierno nacional a la luz de los intereses de todos. Y para esto creo que es importante que exista un comité de relaciones anteriores alrededor de las autoridades nacionales que vigilen el interés nacional. Y, por supuesto, en este momento lo que debe hacer el gobierno es abrir las puertas a la población ucraniana y decirle que como un país pobre, pequeño, creo que es un embarcón y hay que darse cuenta de que nosotros mejor que nadie sabemos qué hay. Bueno, muchas gracias, doctor. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. El Fondo Monetario Internacional sugirió este jueves la posibilidad de que Rusia entre en bancarrota a causa de las sanciones económicas impuestas por el resto de países por su invasión de Ucrania, y alertó de que la economía rusa ya se está contrayendo y se aboca a una recesión profunda. La oficina del FMI en Moscú está cerrada. El ente no tiene actualmente ninguna operación en marcha con Rusia y los fondos de reserva de los que el país dispone en el organismo son prácticamente inaccesibles a causa de las sanciones. El FMI también alertó que la inflación en América Latina empeorará por la presión que está generando sobre el precio de la energía, además de implicar riesgos para el abastecimiento de la región. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. Tapio 62. Pueba 1 5 8 6 Pedso